El Pulso del Fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy nos acompaña don Rafael Villegas en este espacio. Quiero cordialmente contarle a toda la audiencia que Hernán se encuentra en una de sus temporadas habituales de vacaciones, que Hernán está muy bien, simplemente está tomando una temporada de vacaciones, que le corresponde que el próximo lunes estará con nosotros, porque pues ya comienzan las preguntas. No, tranquilos que está en perfectas condiciones. ¿Cómo le ha ido don Rafael? ¿Cómo va? ¿Qué tal Iván? Un saludo muy cordial a todos los oyentes del Pulso del Fútbol. Pues hombre, muy bien, esperando a ver cómo va a definirse finalmente todo este tema del Campeonato Colombiano, porque ya la última fecha y ya no hay mañana. Y todos se juegan los partidos importantes y todos donde hay algo que hacer se juegan el domingo 3.30 de la tarde, ¿no? Exacto, tenemos solamente dos partidos que no tienen nada que ver. El día sábado, Medellín frente al Quindío a las 3.30 y a las 6.10 de la tarde Tolima frente a Envigado. El resto, domingo 3.30. Bueno, arranquemos con nuestros correos habituales que nos envían todos nuestros corresponsales. Además, tengo este de Abraham Lacaz, dice, quien le pareció de mal gusto que Giovanni Hernández, después de haber utilizado en todos los partidos el número 10, haya jugado frente al Medellín con el número 800. Hubiera sido mejor que lo dejara por debajo de su camiseta, que dice, gracias a Dios la Di Mayor reglamentó para el próximo torneo la nominación de las camisetas del 1 al 28, y cada jugador utilizará solamente un número. Estoy totalmente de acuerdo. A mí me hizo camisetas 300, 800, 20, eso no me parece serio. Me parece que hizo bien la Di Mayor, la administración, el señor Jesurún, del 1 al 28. Yo tengo entendido que es del 1 al 35. Él dice que el 1 al 28, y con eso le ponemos seriedad. Y cada jugador tiene un número y punto. Eso es serio. Ahora, sí, eso tiene que ser así. Es decir, tener una numeración que vaya de acuerdo, yo diría que incluso a la inscripción de los jugadores. Pero, ¿sabe qué me llama la atención? De que esto no es solamente un fenómeno en Colombia, ¿no? Esto parece que fuera mundial. Esto parece que hay muchas ligas donde uno ve jugadores con números totalmente extraños. En la final de la Champions había 24 y 77 y 34. Había unos números realísimos. Y en un torno de la UEFA quedé extrañado. Dije, ¿con qué derecho tengo ahora de criticar eso en Colombia si lo hacen en la final de la Champions? Pero, así es. A mí me parece que esto tendría que ser del 1 al 11. Y punto, punto. Como era. Así era. Como era. Se recuerda, el 1 era el arquero titular y el 12 era el arquero suplente. ¿Se acuerda? ¿O será que algunos técnicos o algunos jugadores creen que van a sorprender al adversario poniéndose la camiseta a 300 o a 800? No creo, ¿no? ¿Usted se acuerda que hubo un bárbaro por ahí, que yo no me acuerdo quién era, pero sí recuerdo el hecho. ¿Algún bárbaro que en vez de colocarse el número 10 se colocó el 9 más 1? Sí, ese fue Iván Bambán Zamorano. Ah, sí. ¿Se colocó? Porque, sí, ese fue el Bambán Zamorano. Ya. Bueno, Andrés Franco. En la anterior jornada, ningún equipo de los 18 del torneo pudo hacer dos goles en un partido. Él dice que eso es sinónimo de mediocridad. Y hace una pregunta. Dice, así piden toda esa plata por las transmisiones de televisión. Eso lo mandó Andrés Franco. Edwin Vargas. ¿Todos los equipos terminaron un gol? Sí, todos, todos terminaron, sí. Pero eso no tiene nada que ver la televisión, señor. Nada que ver. De Edwin Vargas pregunta si el Pereira es el primer equipo en la historia del fútbol colombiano en perder su reconocimiento deportivo. No, no es el primero. Dice, qué lástima la crisis por la que atraviesa el gran tema de Cañé, dirigentes como la familia López, apoderados y señores al club. ¿Qué intereses particulares me dejan estos señores? La verdad es que lo mejor que le podría pasar al Pereira es que apareciera algún comprador y en varios equipos, ¿no? En varios equipos porque el tema es muy complicado. Ni rajan ni prestan el hacha. Pero sí sería muy interesante porque yo creo que en el tema del Pereira están sentando jurisprudencia. En el caso del Pereira han sido demasiado drásticos. En el caso del Pereira yo creo que los equipos tienen que cumplir con una reglamentación. Pero hay que entender también que hubo otros equipos con los mismos problemas a los cuales les dieron la mano. Estamos de acuerdo. Y que hay otros equipos con los mismos problemas en estos momentos que están jugando. Que es lo que está alegando el Pereira en una tutela que ha interpuesto sobre el tema. Dice, bueno, ¿y por qué al Medellín no le pasa nada? ¿Y por qué al Cúcuta no puede? Y ellos sí pueden seguir jugando y nosotros no. Bueno, es que ese tema no es de la D-Mayor. Ese tema corresponde exactamente a Col Deportes que está haciendo cumplir la ley. J. Atencia, desde Tolú, nos dice, algunos datos. Dice, Chelsea y el Atlético de Madrid ganaron la Champions y la Europa League tras cambiar de director técnico. Que eso no se veía desde el 60. Que Inglaterra iguala a Italia el número de Copas de Europa, 12 veces. Lo supera España con 13. Que en los últimos 13 años han ganado la Champions Inter, Barça y Chelsea. De cierta manera esto indica que no existe una única manera de jugar al fútbol. Los TELA ganaron con estrategias de estilos totalmente diferentes. Que el Chelsea, el campeón de la Champions League, quedó sexto en la Premier League. No se veía algo así desde el 82 cuando Aston Villa fue campeón de Europa y ocupó el puesto 11 en la Liga. Que Arjen Robben ha perdido las cuatro últimas finales que ha disputado. La Champions 2010, el Mundial 2010, la final de la Copa Alemania 2012 y la Champions 2012. En las últimas dos definiciones, o sea, en la Copa Alemania y en la Champions, erró penal en tiempo de juego. Que el Bayern es un campeón de Liga, Copa y Champions en esa temporada. No pasaba algo así desde el 2001-2002 cuando el Bayern Leverkusen perdió la final de Europa con el Real Madrid. Y un último dato. Dice, siempre que la final se jugó en el Allianz Arena, el torneo corno a un inédito y nuevo campeón en el certamen. Aquí está completamente equivocado el señor. Este era el primer torneo que se jugaba en el Allianz Arena. Antes se jugaba en un estadio que llamaba el Olímpico. Entonces, me permito corregirlo. Esta es la primera final en el Allianz Arena. Siga, don Rafael. Omar Eduardo dice, chicos, hay comentarios con respecto al cual fue el mejor campeón entre las tres ligas importantes. Él dice, el Real Madrid en España por los números y el récord de goles. La Juventus en Italia, campeón invicto, con portería menos vencida y mayor porcentaje de dominio en el terreno. Está hablando de la Liga. El Manchester City, en Inglaterra, campeón por ganas y emoción hasta la última fecha. Él dice que él se queda con la Juve por la super campaña, invicto y la regularidad. Y nos pregunta que nosotros, ¿qué? ¿Qué pensamos? La verdad es que en el tema de Juventus, Juventus estaba buscando ese doblete que pierde en la Copa Italia frente al Napoli. El Napoli donde participa nuestro compatriota Camilo Zúñiga. Pero la verdad es que esa campaña de Juventus fue impresionante dentro de la Liga Italiana, Iván. Sí, fue muy buena. Muy buena. Fue muy buena, pero la gran campaña era el Real Madrid. Por el puntaje, por el número de goles, la campaña del Real Madrid es impresionante. Sí. Ahora, alguien tendrá derecho a decir que una cosa del torneo italiano donde hay mayor competencia, donde está el Milán, donde está Nápoles, donde no hay tanta diferencia, otra cosa es la Liga Española, donde solamente es tema de dos, ¿no? Eso también es válido. Ahora, un dato anexo. Este es el título número 30 del equipo de Juventus en la Liga. Y fue el partido o la temporada de despedida de un grande que es Alexandre del Piero. Néstor Javier Díaz dice que, pendiente de la segunda división en el fútbol de España, vio que el equipo filial del Real Madrid, el Real Madrid-Castilla, se encuentra ya casi con el cubo para participar en la segunda división. Pues le ganó 3-0 como visitante al Cádiz. Entonces, se podría presentar el duelo de Barcelona B, un equipo filial, y el Real Madrid-Castilla, que ya se han enfrentado alguna vez. Sí, señor. Estudiante de la UIS, que saludamos a todos los universitarios de la Universidad Industrial. Saludos a la UIS. John Mario Acuña, con el triunfo del Chelsea en la Champions, pierden el Tottenham, que por norma cede su cuarta plaza al reciente campeón. Y el Valencia, que podría ser cabeza de serie por puntuación. Le gana el Chelsea, y este pasa, o sea, el Valencia, al segundo bombo para el sorteo. Se lo mandó John Mario Acuña, hablando de la próxima Liga de Campeones. Pregunta Eugenio Franco Gamarra. Si Ronaldinho, Romalo y Rivaldo fueron pichichis, ¿con cuántos goles? De antempo, muchas gracias. Sí, los tres fueron pichichis, pero yo no sé con cuántos goles. No tengo ese dato en el momento. Y hablando de goles, Jackson dice que Messi es el único jugador en ser cuatro veces goleador del actual formato de la UEFA Champions League. Cuatro veces. Goleador, Lionel Messi. Miguel F., nos manda un video en YouTube, el video de Nike para la Eurocopa. Dice que en solo cuatro días lleva casi once millones de visitas, de vistas en YouTube. Vamos a verlo. Es increíble cómo pueden reunir tantas estrellas. Es el poder, es muy grande. Es muy grande el poder de Nike. Y hablando de videos y hablando de publicidad, está circulando ya el video de Balotelli, que aparece con la peluca que recuerda la cabellera del pibe Carlos Alberto Valderrama. Es un video que está circulando ya en YouTube, video promocionando precisamente una marca publicitaria. Nos mandan la información sobre Grendi Peroso. Peroso, el futbolista venezolano, jugará hasta el mes de junio con el equipo limpa de Bahía Blanco. Peroso, firme candidato al descenso. Peroso, por último, en ocho ocasiones con la elección de fútbol de Venezuela, es convocado actualmente por César Farías, que vuelve al Boyacá Chico. Grendi Peroso nos manda a decir el señor José Hernán Forero. Ese es un reclamo que Eduardo Pimentel había hecho, porque Peroso se fue para la Argentina en su momento, se fue para la Argentina sin tener en cuenta a la gente del Boyacá Chico. Yo recuerdo que Pimentel hizo alguna reclamación, después de esa reclamación, creo que él no siguió como metiendo mucho el dedo en ese tema. Pero fíjese, ahora regresa, es decir, tiene que volver a su punto de origen. Wilson Porras nos pregunta si es cierto que cambiaron el Estadio de la Juve, que ahora es Juventus Stadium, que qué pasó con el Estadio del Alpi. Hombre, hay que contestarle que Juventus hizo su propio estadio. El Estadio del Alpi no fue, primero estaba el Estadio Comunale, ese estadio lo tumbaron, era un estadio muy viejo, no le cabía tanta gente. Hicieron en Turín el Estadio del Alpi para el Campeonato del Mundo, les fue muy mal, había sectores donde no se veía la cancha. Ese estadio nunca tuvo convocatoria, no gustaba. Entonces la Juve decidió, como tienen plata, un día dijo, no, vamos a hacer nuestro propio estadio, e hicieron su propio estadio. Es tal vez el único que tiene estadio propio de los equipos italianos. La mayoría se acoge al Estadio Municipal. Está en el Estadio Olímpico de Roma, que sirve para Lazio, para la Roma. El Estadio de Milán, que sirve para los dos equipos. En fin, eso no es muy común. Equipos, o creo que el único es Juventus que tiene estadio propio. ¿Usted recibió un mail de Javier Suárez o no lo recibió? No. Este mail de Javier Suárez me pareció supremamente interesante, porque él manifiesta que según el portal League Football Weebly, estos son los promedios de asistencia en las ligas más importantes de América. Y me llamó poderosamente la atención esto. En Argentina, el equipo más taquillero es River Plate, 45 mil personas. Está en la B. El segundo es Boca. Está en la B. Y el segundo es Boca Junior, con 40 mil. Es increíble que lleve más gente River en la B, que Boca en la A, ¿no? Es increíble. Por eso los de River dicen ahora que no es cierto que Boca sea el equipo más popular. Esos están, de ahí se pegan. En Brasil, el equipo más taquillero es Corinthians, 29 mil personas en promedio. Pero si eso es normal, escuche esto, Bahía, es por Bahía, 22 mil personas. El segundo equipo, por encima de Sao Paulo, por encima de Flamingo, por encima de Vasco da Gama. ¿Cómo le parece? No parecen buenos los promedios. 29 mil personas para el fútbol brasileño no es bueno. Uno ve muchas veces, yo veo los goles en Globo Esporte, Globo Espectacular. Y muchas veces ve a esas tribunas vacías, ¿no? Vacías, se le ve mucho el cemento a la grada. En Chile, el primer equipo es la Universidad de Chile, con 15 mil personas. Baquísimo ese promedio, 15 mil personas. Y el segundo equipo es el Colo-Colo, con apenas 11 mil personas en el promedio. Muy flojo. Muy flojo. Muy flojo. En Ecuador, el primero es el Emelec, 10 mil personas, ¿qué tal? Y el Barcelona es segundo, con 9 mil personas de promedio. Pésimo. Bueno, tíreme pues el dato de Colombia. El dato de Colombia. Colombia, el primer equipo es el Atlético Nacional, 29 mil. ¿Qué promedio? 29 mil personas. Muy bueno, muy bueno. Y el segundo... Para ver semejante fracaso. Y el segundo es el Deportivo Cali, con 16 mil personas en el promedio. Y comparte con millonarios, que también tiene 16 mil personas en el promedio. Yo creo que ahí están equivocados. Yo creo que el segundo equipo es América. Sáquenle, sáquenle en el promedio y verá. Seguramente no, 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 el segundo equipo en asistencia este año, este año en Colombia ha sido el América. Y hay un promedio muy bueno. Casi seguro eso. Y hay un promedio muy bueno que es el de México. En México, el equipo de Tigres tiene 43 mil personas de promedio. Bárbaro. ¿Cómo? Bárbaro. El América tiene 41 mil personas de promedio en el fútbol mexicano. Y el Club Universidad Nacional, del cual no tenemos, por lo menos, no hay mucha difusión, tiene 42 mil personas en el promedio. Bueno, muy buenos datos. Muy buenos datos. ¿Qué te mandó ese correo? Javier Suárez. Muy bueno. Vale, muy buenos datos, ya. Luis Gustavo Jaraba nos dice al final, Teo y Gio pasaron de ser un buen negocio a un gran fracaso para Racing. Moraleja, vendan cuando tengan que vender. Y después dice que Teo y Gio son una gran mentira. No, son jugadores muy inflados en su momento. Había que venderlos, el grupo Kirchner y los propietarios. Eso le dieron manija permanentemente, pero al final se desinflaron. Hay un correo de Homero Ramírez, que vive en Brasil. Dice que vive hace 10 años en Brasil. Y está realmente disgustado con lo que fue la actuación del último árbitro colombiano, con Boca, contra Fluminense. Y dice que... Buitrago pitó ese partido y lo hizo muy mal. Ya. Dice que lo lamentable de todo el tema es que ya en Brasil se habla del pésimo nivel arbitral del fútbol colombiano. Ah, ya se habla de eso. Dice que es una vergüenza lo que ha pasado, lo dice Homero Ramírez. Hagamos esta pequeña pausa y ya volvemos al pulso del fútbol. En Caracol Radio, es la una de la tarde y veinte minutos. El pulso del fútbol Caracol. Herramientas Huelvo. Presenta en el pulso del fútbol, la mejor jugada de la fecha. Bueno, yo creo, Rafa, que tenemos todavía derecho a hablar algo de lo que fue la final de la Champions, ¿no? Y todavía nos siguen llegando datos. Por ejemplo, de Darío Armando López, que dice que Drogba es el segundo goleador más veterano en una final de Copa de Europa. Treinta y cuatro años, sesenta y nueve días, solo por detrás de Maldini. Treinta y seis años, treinta y tres días en el dos mil cinco. Que Ryan Bertrand, el jugador que entró en el Chelsea, la sorpresa de la formación. Tercer jugador de la historia de la Copa de Europa que debutó en una final. La ganó. Antes lo habían hecho Trevor Francis en el Nottingham Forest, setenta y ocho, setenta y nueve. Y Nigel Sping en el Aston Villa, ochenta y uno, ochenta y dos. Que Chelsea ganó la Copa de Europa siendo sexto clasificado en su liga. Que algo, eso no se veía así, ya lo habíamos dicho, desde Aston Villa y Real Madrid en el dos mil. Liverpool terminaron quinto en sus ligas. Di Matteo necesitó seis partidos para conseguir la Copa de Europa. Sin embargo, no supera a Miguel Muñoz, que la ganó en el sesenta con solo tres partidos al frente del Madrid. Arsene Wenger lleva ciento cuarenta y tres partidos y sigue a la espera. Yo tengo una pregunta, Iván, en relación, después de haber visto el partido, después de haber visto la campaña de Drogba, se habla mucho del Balón de Oro, entonces se dice que si Cristiano, que si Messi, que esto. ¿Por qué no Drogba? Pues es una posibilidad, ¿no? Sí. Yo insisto en que esto va a estar marcado, para mí Drogba es un gran héroe, pero más héroe todavía es Cheque. Me parece que si ese equipo gana la Champions, como la ganó, fue por Cheque, lo que atajó Cheque y los postes. Pero en esto va a tener mucho que ver la Eurocopa, Rafa. Eso va a tener mucho que ver. Generalmente no solamente se lo dan a un solo jugador por el tema de la Champions, sino la Eurocopa, suman detalles. Y además estamos muy cortos de temporada, apenas vamos en el mes de mayo. Y eso lo entregan por todo lo que hagan este año. Claro. Ahora, hablando del tema del arquero Cheque, pues hombre, a uno sí le llama poderosamente la atención la categoría y la jerarquía de un tipo de estos. Porque él se come el gol, ¿no? El gol que le marca, que le marca a Miole, se lo come enterito. Y uno pensaría que el hombre se derrumba. Se derrumba. El hombre es para arriba. Y se convierte en la gran figura. El que se derrumbó fue Robben, que fue al cielo, bajó a la gloria y terminó en el infierno. A Robben sí, definitivamente le faltó. Y hay un dato muy buen, hombre, de Roberto Enrique Pérez. Dice que después de trece temporadas, una final de Champions sin un jugador argentino. Buenísimo el dato. Y también... Desde el 98-99, en el triunfo del Manchester sobre el Bayern. Después siempre hubo argentinos y la ganaron Tevez, Messi, Macherano, Milito, Samuel, Cambiazo. Pero desde el 98-99 no había una sin argentinos. Es un buen dato. Y volver a colocar con este triunfo del Chelsea en la primera línea el tema del fútbol defensivo, ¿no? Es decir, es que también es válido. Saberse defender es muy, pero muy importante. Leí ayer la columna de Barrasa en el... ayer o el domingo. En la columna de Barrasa en el tiempo hablando de lo que era el Catanacho. Catanacho en Londres. Hablando precisamente y haciendo una similitud de la forma como el equipo del Chelsea se defiende para sacar un resultado. Y la verdad es que creo que todos entendimos que ese es el estilo del Chelsea para buscar precisamente resultados. Sí. Hombre, yo le quiero cerrar este bloque con algo que me llegó. No es de fútbol. Pero me llamó la atención y lo transmito para irnos a la pausa. Dice, un periodista le hizo una entrevista a Dios al entrar en la habitación y le preguntó ¿Qué es lo que más le sorprende a la humanidad? A lo que Dios respondió, que se aburran de ser niños y quieran crecer rápido para después desear ser niños otra vez. Que desperdicien la salud para hacer dinero y luego pierdan el dinero para recuperar la salud. Que ansíen el futuro y olviden el presente y así no vivan ni el presente ni el futuro. Que vivan como si nunca fuesen a morir y mueran como si nunca hubieran vivido. Esta pausa después de esta muy interesante reflexión. Caracol Radio, cien punto nueve FM Bogotá. Caracol Radio, más compañía. Este es el pulso del fútbol Caracol. Con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Con gasolina garantizada de ESO y móvil, únicos certificados por Icontec. Presentamos en el pulso del fútbol de Caracol Radio, una noticia garantizada. Hombre, hablemos del campeonato, del campeonato colombiano y de la definición. Van Tolima y Envigado a las 6 y 10, es el partido que va por televisión RCN. Y el Medellín Quindío va a las 3.30 de la tarde. Y los demás partidos, Once Caldas Junior, Real Cartagena Nacional, Cali, Equidad, Itagüí, Huila, Boyacá, Chicos, Santa Fe, Milloneros, Patriota y Cúcuta, Pasto, van todos a las 3.30. Y si usted analiza Rafael, en todos hay morbo. Once Caldas eliminado, Junior tiene posibilidad. Real Cartagena peleando descenso frente a Nacional, que matemáticamente tiene posibilidad. Cali frente a Equidad, los dos, Equidad ya está dentro, pero Cali se juega su tiquete. Itagüí frente a Huila, Itagüí jugándose un tiquete con Huila ya clasificado. Boyacá, Chicos, peleando un tiquete frente a Santa Fe, que tiene la obligación, o por lo menos intentará ser segundo para garantizarse esa ventaja a la hora de un empate en las finales. Millonarios Patriotas, Patriotas peleando la entrada. Y Cúcuta, Pasto, Pasto peleando la entrada. En todos los partidos hay morbo, con razón la de mayor le tocó poner todo esto a las 3.30. Falta ver cuáles serán los dos partidos o tres partidos que televisará el fútbol profesional colombiano de esta jornada, ¿no? Claro, en este momento cuatro equipos realmente asegurados, que son el Tolima con 36, Santa Fe con 29, Huila con 29 y Equidad con 28. De ahí para abajo, los otros están tratando, unos de certificarse, como el caso del Itagüí, que tiene 26 puntos. El Pasto, fíjate que el Pasto había podido certificar esta clasificación en la jornada anterior. El Junior, que entró en esa conversación, está de séptimo, tiene 24 y el Boyacá Chicó. Es que en el grupito de 24 están el Junior con 24, el Boyacá Chicó con 24, el Cali con 24, Patriotas con 24. El Junior marca por la diferencia, precisamente por la diferencia de goles. Y es allí donde le saca el puesto. Y por eso el Junior hace, en este momento, el séptimo lugar del campeonato. Pero realmente va a ser una jornada muy, pero muy interesante, muy interesante. Me llama poderosamente la atención que Nacional haya tomado un segundo aire. Pero hay que hacer una cantidad de combinaciones para que Nacional llegue, ¿no? Para que si Nacional va a ingresar o no va a ingresar. Pero realmente va a ser una jornada... ¿Es que la tiene... ¿sabe qué la tiene complicada? Patriotas. Porque Patriotas tiene menos 5. Ahora, ganando puede llegar a 27. Y el tema es que podría presentarse Itagüí con 27, Pasto con 27, Junior con 27, Boyacá con 27, Cali con 27 y Patriotas con 27, ¿eh? Ahí entra la diferencia. ¿Podría llegar a darse eso? Ahí entra la diferencia. La diferencia de goles. Ahí entra la diferencia. Y en la diferencia Patriotas tiene menos 5, está muy mal. El Cali tiene menos 2, está mal. Boyacá tiene más 2 y Junior, como usted lo acotaba, es el más favorecido que tiene más 4. Tiene más 4. Va a ser muy, pero muy interesante la última goles. Y mire, Itagüí tiene más 6 y Pasto tiene más 6. O sea que los que la tienen muy crudo son Patriotas y Cali, por la diferencia. O sea, ahora, ¿será que ganan todos? Yo no creo. ¿Será que gana Itagüí? ¿Será que gana Pasto? ¿Será que gana Junior? Y no hay enfrentamientos directos. Es lo curioso, Rafa. Cada uno juega en una plaza diferente. Ahora, hay equipos. Por ejemplo, Junior tiene que irse a jugar la vida frente al Once Caldas, que no ha hecho una buena campaña. Tiene que jugarse la vida el equipo de Cheche, que entra clasificado, porque entra séptimo. A ver, yo miro lo del Pasto. Lo del Pasto tiene que ir a Cúcuta. El Cúcuta hace una pésima campaña. El Pasto ha hecho una buena campaña. Tiene que ir a jugarse la vida a Cúcuta y está asegurado. Tiene, en este momento, está en el sexto lugar del campeonato. A ver, ¿qué otro? Lo del Cali. Lo del Cali es complicadísimo. La equidad es un rival muy difícil, pero es el partido de Cali. Quienes juegan de local, juegan de local el Cali 1, juegan de local Boyacá-Chicó y juegan de local Itagüí. Sí. A mí me parece que Itagüí, con esa diferencia, estaba muy... Bueno, esos son los que juegan de local. De todas maneras, esto termina, como siempre, dramático. Solamente, como usted lo decía, cuatro clasificados y hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete con nacional por cuatro cupos. Yo lo de nacional lo veo realmente muy complicado, pero bueno... Bueno, arrancamos por el mundo. Arranque por el mundo. A ver, ¿qué tiene del mundo? Yo tengo del mundo el tema de Drogba, que dio una entrevista a Fran Futbol y dijo que se iba. Y entonces ya se sabe que se marcha para el Changai Chenhua, un equipo que va a dirigir el Checho Batista. Allá hará pareja con Sebastián, con Anelka, con el Puma Anelka, con quien ya estuvo en este cuadro del Chelsea. Raro lo de Drogba, ¿no? Después dijo, no, ya consiguié el título, ahora me voy. Raro. Tiene que haber mucho billete. Ya, y en Inglaterra, en la prensa europea, se dice que el reemplazante de Drogba en el Chelsea podría ser Falcao. Y se está hablando también de la posibilidad de que Falcao esté en una libreta de la gente de Juventus para reemplazar, diría yo, a una gran figura como Alexander del Piero, que tal como lo he indicado hace un rato, pues se ha retirado del equipo y parece ser, va a continuar su carrera en Dubái o en los Estados Unidos. Me puse a verificar... Lo que es claro, óigame, lo que es claro es que tiene novias en este momento, Falcao. Tiene novias, tiene pretendientes de todas partes, además por su categoría, por lo que se dice como personal. Tiene mucha aceptación en este momento. Oiga, me puse a buscar los números y los datos de Alexander del Piero, un grande del fútbol mundial, no solamente del fútbol italiano. Y la verdad es que uno se queda impresionado, ¿no? 19 años en el equipo, ya, en Juventus, 705 partidos estuvo, anotó 290 goles, llegó con 18 años. Cuando el equipo perdió la divisional, él se mantuvo dentro del equipo, fue campeón 8 veces con el Juventus, fue campeón de Europa en el año 96, fue campeón también en el año 96 de la Copa Intercontinental. Es decir, es un hombre de una campaña impresionante. Termina, de acuerdo con las crónicas, termina de una manera triste. No porque no haya sido campeón, fue campeón de la Liga, sino porque querían hacer el doblete, siendo campeones de la Copa Italia, y la Copa Italia la ganó el equipo del Napoli. Pero es indudablemente un hombre grande. A él lo que lo tiene más triste es que sean los propios directivos los que le han dicho no más, porque él quería tomar la decisión. Eso es lo que lo molestó. Bueno, mire, dos noticias de salud. Dieron de alta a Joao Avelanche, el expresidente de la FIFA. A los 96 años duró dos meses internados, hubo gente que apostaba que paraba los tenis. Nada, ahí está. Sigue como un roble el señor Avelanche. Y salió del hospital Avidal, el marcador de punta del Barcelona. Lo habían ingresado el 10 de abril cuando le hicieron el trasplante de hígado. Sale, ya está en casa. Esperamos que siga recuperándose de esa situación. Claro, y hoy los grandes titulares en la prensa del mundo, en la prensa europea, lo de Mourinho, que ha renovado contrato hasta el año 2016. Tenía contrato hasta junio del año 2014. Pero me da la impresión de que inmediatamente hacen este contrato para acabar con tanto rumor. No de que Mourinho se iba, que se quedaba. No, Mourinho acaba de arreglar hasta el año 2016 con Real Madrid. Noticia del fútbol italiano. Rodrigo Palacios, aquel que fuera jugador de Boca Junior, que estaba en el Génova, se va para Internacional de Milán. Esa es noticia alta, ¿eh? Usted recuerda que aquí, con motivo del partido del Atlético de Madrid Millonario, subo una noticia según la cual el himno que se colocó en lo previo fue el himno del franquismo, no el himno de España. Sí, sí. Muy bien, hoy hay un escándalo también en España, y hay una gran duda de lo que pueda pasar en el Vicente Calderón el próximo viernes, en la final de la Copa del Rey entre Barcelona y el Atlético de Bilbao. Eso está muy caliente. Porque parece que hay mucha gente diciendo que van a silbar el himno español y que van a silbar el príncipe. Pero por supuesto, eso va a pasar porque son los catalanes y los vascos que tienen serias diferencias, que tienen autonomías y que van a ir allá y van a expresar. Y entonces, todo sale por cuestión de Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que dijo que el partido debería ser suspendido y jugado a puerta cerrada, porque es un crimen y es de código penal, que silben la bandera, que silben el himno y que maltraten la bandera y que no debería jugarse. Entonces, eso ha desencadenado reacciones en Barcelona, reacciones en Bilbao. Dicen que la libertad... En fin, tomaron el tema como una cosa política y en este momento, en esa crisis económica que vive España, es una crisis impresionante, pues cualquier cosita que les dé la posibilidad de meterle nacionalismo, de inmediato se lo meten. Claro, de meterle a eso vitrina política. Vitrina política. Pero eso no es más que consecuencia de la lamentable situación económica de España en este momento. Oiga, el que está metido en un lío, yo no sé si usted ha enterado, se ha enterado y ha buscado allí, es lo del maestro Tavares. Ah, sí. Lo del maestro... Pero usted conoce la historia, la historia es la siguiente, el maestro se va para el campeonato mundial y cuando regresa se encuentra con que la mucama, con la cual tenía relaciones sexuales, la mucama, la muchacha de adentro que llaman, con la cual tenía relaciones sexuales, lo había esquilmado en 500 mil dólares, no estoy hablando de 500 pesos, Rafa. 500 mil dólares. 500 mil dólares. 500 mil dólares. Entonces él puso la correspondiente denuncia penal. La investigación, ella salió y contó que el maestro la había autorizado a sacar esa plata y que esa plata era prácticamente el premio del maestro. El maestro ya estaba separado. Y eso se ha vuelto un lío de padre y señor, pero además una comidilla para las revistas del espectáculo. Y no la han podido encontrar a la señora, a la mucama. Ahora el maestro en eso. No, y sobre todo que es un tipo con un perfil... Primero maneja un perfil bajo, pero tiene una gran imagen. Entonces hoy se ve metido pues en este escándalo. Ahora él lo aclararon inmediatamente, ¿no? El hombre está separado, el hombre puede hacer su vida con quien quiera, como quiera, pero lamentablemente parece que hubo un abuso de confianza, según lo que está diciendo pues el maestro Tavares, en el caso de estos 500 mil dólares que la muchacha le sacó de las cuentas. Lo que parece increíble es que lo logre sacar de las cuentas sin el visto bueno de él. ¿Cierto? Es que en un dinero, en una cuenta usted tiene que firmar. Sí, no, eso no está muy claro, ¿no? Y ella sale y dice, no, no, fue autorizado, esto fue con pleno consentimiento. De todas maneras eso es un lío. Hagamos esta pequeña pausa y ya volvemos al Pulso del Fútbol. Regresa el Pulso del Fútbol Caracol. El abanderado de Comcel te lleva a Londres. Envía un mensaje de texto con tu deportista elegido al 2110 y participa en el sorteo. En el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, ¿qué está pasando en Londres? En Londres están pasando muchas cosas, como por ejemplo, está pasando que el niño Torres, esto es una noticia de Londres, se siente aburrido y dijo al final del partido que él no se sentía mucho campeón porque había participado muy poquito, que él no está contento en el Chelsea con ese papel de suplente. Inmediatamente ante la venta de Drogba salió la directiva y dijo no lo vamos a vender y eso confirma que es un hombre de todo el cariño de Abraham Ovis. Es raro lo de Abraham Ovis, ¿no? Fue a recibir el premio él, eso no se había visto. Sí, y los jugadores se lo dedicaron a él. ¿Vieron lo que hizo Drogba? Claro. Claro. Ah, no, no, y usted se imagina la rumba que hubo esa noche. Usted decía en la transmisión del bote que tiene, del barco, del yate, ¿es de cuánta plata? No, 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 800 millones de euros. Y de Abraham Ovis me mandó Alejandro Arango un dato muy interesante. A ver, hombre, la gran fortuna del ruso de la mandarina, Roman Abraham Ovis, pasan por su cercanía con una de las hijas de Boris Yeltsin, que fue quien empezó la privatización de la Unión Soviética a la rusa. Este señor fue uno de halcones o taikon rusos, de los cuales hasta en la cárcel hay quienes se han vuelto un peligro, amenaza política para Vladimir Putin. Esa es la noticia que me mandaron sobre Abraham Ovis. ¿Y sabe dónde? Me llamó mucho la atención ver un personaje que hacía mucho rato no veía. El Montpellier salió campeón en Francia. Sí. Y nosotros recordamos que en el Montpellier estuvo nuestro pido Aldo Rama. Y Víctor Montaño estuvieron ahí. Y apareció la figura del gordo Luis Nicolini. Ese señor se mandó pintar en la cabeza la bandera de Francia. El técnico se llama René Girard. ¿Sabe cuántos años lleva Nicolini presidiendo el Montpellier? ¿Cuánto? Treinta y ocho. Treinta y ocho años de presidente. Por ese equipo, por el Montpellier, en el estadio del Lemosón, pasaron Loro Blanc, Roger Milla, estuvo Eric Cantona, el pibe Valderrama. ¿Qué historia? Y es un equipo de recursos pequeños. Por encima, muy por debajo, por ejemplo, de lo que tiene el París Saint Germain. Y le ganó el título. Una barbaridad. Una barbaridad. Oiga, hablando de movimientos de jugadores colombianos, dirigente de River se ha planteado dentro de la prensa argentina, pretende los servicios de Giovanni Morino, que pues actualmente está en Racing, no le está viendo bien, de Dorland Pavón, ¿ya? Y ayer me llamó la atención viendo algunas notas e imágenes del partido del Junior, Teo Gutiérrez apareció en la tribuna del estadio con la camiseta de River. Lo que no es justo es que la prensa argentina diga ¿qué otra barra basada de Teo? Porque él tiene todo el derecho a ponerse la camiseta que le dé la gana. ¿Será un mensaje? ¿O no? ¿Será un mensaje? O será un mensaje o algo, o que a él le gusta a River. Yo no sé, pero me parece que son injustos en ese caso con Teo. O porque o Teo tiene que ponerse la de Racing, de donde lo echaron. O tiene que ponerse la de Lanús, donde no lo dejaron jugar, sino los partidos de Copa del Junior. Se pone la camiseta que le dé la gana. También es que lo quieren estigmatizar, ¿no? Bueno, hombre, hay una noticia buena. Vuelve el Torino a Primera División. O sea que la ciudad de Turín va a tener ya los dos equipos, la Juve y el Torino. El Torino, recordemos, se hizo muy famoso en la década del 40, por la tragedia de Superga, 1949, cuando murieron 30 personas en un accidente de aviación, entre ellos Valentino Mazola, el papá de Sandro Mazola. Y vuelve a Primera División. ¿Sabe quién se hizo en el Torino? En el Torino jugaba Chicho Graciani. Esa es una de las grandes estrellas de ese equipo. Oiga, el Atlético de Madrid va a disputar hoy su partido frente al Atlético Huila, su tercer amistoso en Colombia. El partido será a las 7 y 30 de la noche. Y aparte de la presentación de Falcao y de todo lo que representa este partido, pues hombre, será el último juego de Amaranto Perea con la camiseta del Atlético de Madrid después de ocho temporadas. Hoy, en el diario, creo que es el diario AS, o el diario Marca, hacen un... Le hacen reportaje. Le hacen un reportaje, y me puse a leer la redacción de la gente. Y la verdad es que la gente está muy agradecida con Amaranto Perea. Incluso por ahí leí un comentario que decía, es de los poquitos que se salvan de ese calificativo de mercenarios que le dan a otros. Amaranto siempre estuvo allí, en la formación del Atlético de Madrid, y siempre dijo presente. Qué bueno por Amaranto, que se va muy bien del Atlético. Hombre, recomiendo a usted, le recomiendo a usted a toda la audiencia una nota que aparece hoy. Es un artículo escrito por el periodista Diego Torres en El País de España. Una entrevista a Marcelo Bielsa. Sensacional, sensacional. Con unos datos y unas cosas tan curiosas. Se las recomiendo. Se llama... El Mister... Está titulada El Mister Maldito. Y entonces cuenta todas las cosas de Bielsa. Sensacional. Una magnífica nota periodística. Si Misa Mijailovic, un zurdo que le pegaba durísimo la pelota, es el nuevo director técnico de Serbia. Y Semeone le pidió a la directiva que le conserven a Falcao, que hagan todo el esfuerzo, porque Falcao es fundamental en su equipo. Mañana tendremos Copa Santander Libertadores. Noticias. Vuelve Silva en Boca Junior contra Flomengo. Perdón, contra Fluminense. Y siguen ausentes Deco y Fred en la formación. Va un muchacho Tiago Carleto reemplazando a Carliños en la formación de Flum. Mañana y el jueves tendremos Copa Santander ya para sacar los cuatro que van a semifinales. Está muy bueno eso. Claro que la gran noticia, aparte del regreso de Silva en Boca, es la oferta que hoy el fútbol mexicano en América ha hecho por Pablo Mouche. Pablo Mouche es la nueva estrella de la corona en el equipo de Boca Junior. Un hombre que tiene gol y un hombre que anda supremamente bien. Se plantea un negocio millonario. Millonario. Lo venden. Allá no se paran en pelitos. Lo venden. Puede estar absolutamente seguro. Lo venden. Sabela llamó a su selección. Van a jugar contra Ecuador por cuenta de la eliminatoria. Y después descansan en la segunda fecha y tienen un partido amistoso contra la selección de Brasil. No incluyó a Tevez, pero convocó a un jugador muy extraño. Se llama Matías Rodríguez. Ese jugador, Matías Rodríguez, es un marcador de punta de la Universidad de Chile. Un lateral derecho. Bastante bueno, Rafa. Mire la nómina. Sergio Romero, Pablo Zabaleta, Matías Rodríguez, Ezequiel Garay, Federico Fernández, Hugo Campañaro, Marco Rojo, Los Volantes, Mascherano, Gago, Sosa, Maxi Rodríguez, Pablo Guiñazú, Eduardo Salvio. Los delanteros, Ezequiel Lavesi, Ángel Di María, Lionel Messi, Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero. Es decir, arriba hay una cantidad de jugadores de categoría Agüero, Higuaín, Messi, Di María, Lavesi. Y en media cancha para atrás hay gente nueva, sobre todo en la defensa. La defensa es bien diferente a la que tenía Batista o a la que usaba Maradona. Sabaleta, Matías Rodríguez, Garay, Fernández. Cambió la nómina. Y hablando de selecciones, Iván, pues en Colombia lo de Abel Aguilar, que quedó descartado por el problema que tiene. Tiene tres semanas de incapacidad. Se lesionó en un partido de su club, el Hércules, ante el equipo de Las Palmas. Tiene, a ver, una rutura fibrilar en el muslo derecho. Entonces Abel Aguilar, pues, se baja de la selección. Lo olvidamos. Sí, sí. Bueno, señor. Se queda por fuera, ¿no? Se queda por fuera, sí, no va. Falta saber si llaman a otro. Me alegra mucho su compañía, muy amable. Lo esperamos mañana a todos ustedes, a usted, Rafael, en El Pulso del Fútbol, a la una y cinco de la tarde. En condiciones y restricciones, infórmate en concel.com. Inodutro presentó El Pulso del Fútbol, de Caracol Radio. El Pulso del Fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mendoza. Mejía Álvarez.